Chico que está en el campo con su nueva camiseta, rayas Chico que le mata la mano y esconde su camiseta Chico que, ja 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 Chico que, ja 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 Chico que, construye trampolín para las hormigas Chico que, ja 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 Chico que, se tira de cabeza en el gran hormiguero Chico que, ja 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 Chico que, sonríe